Cerca de 20 mil personas fueron remitidas al juez cívico Por obtener resultados positivos en la prueba del alcoholímetro Creo que la persona no quiere acceder Se intentó regresar, dar salud vida por aquella calle La persona no quiere que la grabemos Este dispositivo para mí ha salvado a miles de vidas No todo en la policía es bonito, también hay personas que se ponen al brinco, se ponen al club portugués Así como hay personas agresivas, hay personas nobles, hay personas que saben que cometieron un error ¿Cuánto se paga de multa? Es alrededor de 4 mil 300 a 4 mil 500 pesos Porque hay muchas personas que literalmente hasta le avientan el carro al oficial de policía Iba un conductor en exceso de velocidad, no ve a la compañera y la atropella Y lamentablemente la compañera fallece en el lugar ¿Alguno de ustedes sin deberla ni temerla puede tener un accidente? Por la culpa de otra persona que está en estado de veredad ¿Pero qué pasa flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del comandante Piox Y como tú ya lo viste flaco, ya es de noche Estoy en la calle, estoy en la carretera Ahorita nos vamos a ir a chambear nuevamente de Paw Patrol Flacos, el día de hoy les traigo un videito policial En el cual los voy a hacer reflexionar Esto tiene que ver, claro, con los vehículos, con el alcohol y con las sustancias prohibidas El día de hoy mis flacos vamos a tener el operativo alcoholímetro Ya ahorita flacos para no hacerla tan de larga Ya me voy a mi base, ya me voy a uniformar, ya me voy a poner en Paw Patrol De hecho hoy traigo una mezcla chida, traigo gaki con verde Unas bolitas que me regaló mi papá, mi papá me regaló estas under Y así es flacos, ya nos vamos al trabajo ahorita Me van a ver con mi chaleco, con mi piernera, con todo Así que flacos, ahorita les voy a contar de que más se trata el operativo alcoholímetro Ahora si flacos, ya se llego la hora Vamos al operativo alcoholímetro Son cerca de las 6 de la noche Ya venimos a pasar la lista aquí con los jefes Nos ponemos nuestra fornitura y nuestro chaleco táctico Para que no vaya a pasar nada flacos Porque la verdad es muy peligroso Muchos no se dan cuenta del peligro que uno corre en las calles Me uniformo Ya quedé uniformado, ya quedé fácil, ya quedé guapo Ahora si, vamos a ver con quien nos toca ir en esta célula De hecho, ahora si flacos, ya nos vamos al operativo Somos alrededor de 30 oficiales de policía Hoy es viernes y es donde mayor borracho, se puede decir así Hay gente tomando bebidas embriagantes en vía pública De hecho aquí dice mismo tránsito Pero el día de hoy flacos, cambiamos de Pau Patrol El día de hoy nos vamos en un vehículo tipo sedán Nos vamos en un Jetta Hoy es viernes jefe y el cuerpo lo sabe, ¿no? Claro Yo creo que sí vamos a agarrar 2, 3 flacos tomando bebidas alcohólicas ¿Cómo se llama el jefe? Me llamo Javier Camerino Castillo López El jefe Javier, ¿cuántos años lleva ya de activo jefe? 11 11 años y supongo que ya debe haber agarrado a los borrachotes, ¿no? Claro Que ahorita el jefe va al mando Vamos a ir a lo que el oficial diga Ya saben, sin entorpecer su trabajo Así que, vámenes De hecho, esta va a ser la zona, flacos Donde van a estar deteniendo a los vehículos Y aparte, yo quiero decirles que es por su bien de ustedes mismos No es que porque el policía que no me deja tomar Que el policía, ya saben que tantas cosas les mandan policía Porque van tomando Pero muchas de las muertes aquí en México Es por los accidentes de automovilistas Y la mayoría es porque van en estado inconveniente De hecho, flacos Somos alrededor de 7 patrullas Las que estamos para el operativo Y de hecho, acompáñenme Ya estamos viendo ahí los capitambos Ya cerraron las avenidas Para que si veo un flaco Que va a haber operativo de alcoholímetro Luego se desvían O luego hacen los tíos Lolo Y se van por otro lado De hecho, aquí los jefes Usan una buena técnica Que es cerrar las vías alternas Simplemente se van con la principal Que es esta Y muchos de ustedes se preguntan Oye, comandante Piox Oye, comandante Piox En un dispositivo En un filtro de alcoholímetro ¿Qué es lo que los oficiales realizan? ¿O cómo se dan cuenta Que yo vengo en estado inconveniente? ¿Le voy a presentar a un oficial de pecho Una oficial de caché? ¿Otra más o menos ¿Cuál es el proceso a seguir? Para ver que una persona Tiene aliento O está alcohazada Ok, hola Muy buenas noches En el primer de esta prueba Se va a realizar con este semáforo En este semáforo se dice Si es positivo o negativo Si ingirió alguna bebida alcohólica Si gusta soplar A ver Nada más de lo que Por lo mismo de la comida Ah, perdón, perdón Ya me lo quiero comer platos Si en caso de que salga positivo Piden a esta mesa Que se realiza la segunda prueba La segunda prueba se realiza Con este semáforo Donde arroja el grado de alcohol Que consumió la persona En segundo serie Se realiza con una pipeta Totalmente nueva Está cerrada Y se le pone el aparato Usted sopla dentro de la pipeta Y le arroja el grado de alcohol Y más o menos Por ejemplo Si hay una persona Que dice Nomás me echó una cervecita Para el camino ¿Hay problema? Nada de alcohol Así que ya saben flacos Si van a manejar No conduzcan Ni con una cerveza Porque como yo les digo La mayoría de accidentes Es porque la persona Va en estado inconveniente Y desgraciadamente Hay muchas personas Las cuales fallecen Ya llegamos al lugar Donde los oficiales Les dicen que es un operativo Alcolímetro Y que tienen que soplar A esa maquinita En caso que salga positivo Ya saben Cómo conlleva este proceso Y de hecho Se ha puesto un poquito De tráfico Pero si hay mucha gente Que está pasando Esperemos encontrar A una persona No por mala onda Sino Para poderle salvar la vida Este dispositivo Para mí Ha salvado Miles de vidas Ha evitado Miles de accidentes Muchos de ustedes Se enojan De que por qué hacen eso Que quiere tráfico Quién sabe qué Hay veces que Tú vas en tu carro Manejando Y por otra persona Que va en estado inconveniente Pues Te toca un accidente Y no quiero hablar Un poquito más fuerte De lo que realmente pasa Pero sin embargo Ha salvado muchas vidas Porque pues Si agarra a una persona Que viene aquí alcoholizada Está muy chingón Porque puede La dejemos ir O se vaya Y sin en cambio Alguno de ustedes Sin deberla Ni temerla Puede Tener un accidente Por la culpa De otra persona Que está en estado de debilidad De hecho flacos Ya encontraron A una persona Que viene con alcohol Dentro de su cuerpo Y ahorita Lo van a pasar A la mesa Que yo les explicaba Que iban a hacer Los procesos a seguir Para ver Si la persona No es apta Para manejar Y hay Cero Toledancia Y ahorita lo van a pasar A la mesa Donde se hacen las pruebas Esperemos Y todo esté Chido No hay problemas No hay problemas Flacos Ahorita vamos a tratar De grabar de espaldas Porque obviamente No podemos grabar A una persona del rostro Va a soplar fuerte Y constante Como si estuviera Infrando un globo Durante 4 segundos Soplé Ahí está Si se marca 3-0 Se puede retirar Punto 0-45 No pasó la prueba ¿Qué bebida continuó? La verdad me he hecho Una semestradita Como ya Pues ya vieron Que el jefe No pasó la prueba Los oficiales Ya están haciendo Una retención A su vehículo El vehículo Ya lo pasaron A una estacional Para que no salga Mucho gráfico Pues flacos Todo Todo Va bien Como yo les digo No se enojen Si les toca un filtro así Un dispositivo Al contrario Es por su bien Hay gente Que nos quiere ver la cara Gente que Ve que es un alcoholímetro Y automáticamente Le dice a su esposa Tú maneja O una persona maneja De hecho Hay otra persona Que ha ingerido Vividas alcohólicas 15 minutos Y ya van Más de 4 personas No todas alcanzamos a grabar Porque pues andamos De aquí para allá El filtro está largo Pero sin en cambio Otra persona Va a pasar A la prueba Del alcoholímetro Hola Buenas Se le va a realizar Una segunda prueba La pinceta Es totalmente limpia Si claro Dentro de su boca Y va a soplar fuerte Como si estuviera Soplando una vela ¿Soplé? Punto 078 No pasó a la prueba ¿Lo vio alguna bebida? Si la verdad Si Le digo A los que ya le quiso La tomé toda La verdad La acabo de destapar Algo muy curioso Flacos Es que así como Hay personas agresivas Hay personas nobles Hay personas que saben Que cometieron un error Y automáticamente Le dicen al oficial Si, si tomé Vida alcohólica Me tomé 3, 4, 5, 6, 10 cervezas Y no se ponen Al tú por tú Con los oficiales Automáticamente acceden Y qué bonita Y qué bonita es la ciudadanía Que accede Con los oficiales Cerca de 20,000 personas Fueron remitidas Al juez cívico Por obtener resultados positivos En la prueba del alcohómetro Muchos han escuchado De ese lugar Donde el borracho Donde la persona Que hubiera estado de ebriedad Donde aquel Chupirul No quiere estar Es el famosísimo Torito Y si ustedes se preguntan Hoy a comer antepiox Hoy a comer antepiox Hoy a comer antepiox ¿Qué es el torito? Pues es el lugar Donde se llevan a todas las personas Que alteran el orden social Pero más que nada Especialmente En este tipo de situaciones Es a la persona Que ingiere bebidas alcohólicas Y la otra Pues me han platicado Que el torito No está nada chido Porque vas En tu rol Vas en tu desmadre Como se dice Imagínense Crudo Ten ganas Sin cenar Estar en el torito Pues está pesado Pues estar literalmente En una celda El límite para no ser enviado Al centro de sanciones administrativas Mejor conocido como el torito Es .40 miligramos De alcohol por aire expirado Si quien conduce Súpera esta medida Está cometiendo infracción De hecho ahorita Me estoy enterando Por personas Que son flacos Que nos conocen Que de hecho Hay grupos En Facebook Donde ellos mismos Avisan Que hay alcoholímetro Es más dicen No pasen ahí Porque están los puercos No pasen ahí Porque hay reten Pero al fin de cuentas Entre ellos avisan Pero hagan conciencia Tú puedes ir bien en la cartera Pero otro puede ir mal Y ocasiona un accidente Sin tú de verla Sin tú temerla Acá creo que hay algo Algún desfiguró Creo que la persona No quiere acceder A la prueba del alcoholímetro No todas las personas Son que se dejan agarrar Que dicen Comandante yo le soplo No hay personas Que se ponen como el jefe Vamos al chiste Acompáñenme Es que se intentó regresar Darse la huida Por aquella calle Y cuando venía ahí A la altura de la patria Que tenemos el aporte posterior Se metió algo a la boca Para comenzar a masticarlo De hecho La persona no quiere Que la grabemos Creo que la vamos a parar Esta toma aquí No hay problema Pero la persona Salió positiva Al alcoholímetro Ahorita el oficial Va a poner el vehículo Donde están Los demás vehículos De las personas Que no han pasado La prueba del alcoholímetro Mis flacos Si ustedes se preguntan Y me dicen Comandante Piox Comandante Piox ¿Cuál se paga de multa? Es alrededor de 4300 a 4500 pesos Que los oficiales Ponen como multa Es un aproximado Tampoco los quiero engañar Que es la cantidad exacta De hecho aquí El oficial Rivera Me estaba diciendo Que también cuenta mucho Cuántos grados Hay que sumar En el marcador Si venías top 100 Yo creo que si llegas A los 4000, 5000 pesos Pero si tomaste una o dos Yo creo que va bajando La cantidad Así como nos dice El oficial Algo así adicional Que le ponen flacos Le ponen el sabor Le ponen lo rico Le dan tu taco Que es tu multa Pero aparte Le ponen su cremita Su queso y su salsa Que tienes que pagar Adicional La grúa El arrastre El famosísimo Arrastre Aquí los oficiales Hacen como una tipo Cadena de custodia En la cual Que carro es el que Se van a llevar Por ejemplo Se van a llevar Una Renault Se van a llevar Un Fiesta Se van a llevar Un Zuru Se van a llevar Una Mercedes Lo que el carro Que se vayan a llevar Para que nada más Venga la grúa Y vámonos Al famosísimo Corralón Aproximadamente El 50% De los agentes Mortales Con víctimas fatales Tiene que ver Con consumo excesivo Real No toda la policía Es bonito También hay personas Que se ponen Al brinco Se ponen Al top por tú Y por qué me vas a revisar Y por qué me vas a hacer La prueba Tú no eres quién Que soy hijo del presidente Que mi mamá Es doña Florinda Que mi hermano Es el chavo del 8 Y que yo grabé La película de Hollywood Y ya saben Flacos Pero en realidad Hay muchas personas De hecho tuvieron que parar El tráfico Para que la persona No pudiera huir Porque hay muchas personas Que literalmente Se escapan O huyen Y hasta le avientan El carro Al oficial de policía Ahorita La oficial de talles También nos va a contar Algo que pasó En el mismo dispositivo Del alcoholímetro Bueno, lamentablemente Estábamos en un operativo Cada quien estaba En cada filtro Y pues desgraciadamente Iba un conductor En exceso de velocidad No ve a la compañera Y la atropella Y la lanza A una gran distancia Y lamentablemente La compañera Fallece en el lugar Al conductor Se le aseguran Y se le hace El procedimiento Sí, pero Fue muy lamentable La pérdida de la atropella O sea, chequen flacos Que en un alcoholímetro Hasta un oficial de seguridad Puede perder la vida Hay algo que dicen Es algo bien cierto Que pasa aquí en la policía Que tienes hora de entrada Pero no sabes Si tienes hora de salida O más bien Sabes que vas a entrar a trabajar Pero no sabes Si vas a llegar a tu casa nuevamente Gracias oficial de talles Y pues lamentablemente Lo que pasó Ya vieron que Todos los oficiales Hacen todo De acuerdo a su protocolo De actuación No hacen nada malo Simplemente hacen Lo que les marca la ley Y de hecho Y los jefes No se dejan sobornar Para nada Simplemente hacen un trabajo En este tipo De dispositivos Hay cero tolerancia No es como Como dice el Yulay Haga paro jefe Aquí no hay paro Paro No hay paro Otra vez Volvió a caer Otro flaco Pero este flaco Venía En una moto Ahorita vamos a ver Si sale positivo O sale negativo Va a soplar fuerte 4 segundos Constantemente Por favor 5.090 No pasa la prueba Nuevamente Otro flaco No pasó La prueba Del alcoholímetro Pero ahora Es el primero Que cae en moto Y la verdad No hay que ser tan aburrido Este video operativo Flacos Pero para que vean Que si hay detenidos Que si la policía De Tehuacán Si trabaja Y vamos a seguir grabando Operativos para todos ustedes Ya saben Que si tienen algún familiar Algún amigo Que digan Es el director De Seguridad Pública Es mi amigo Es mi primo Para que me dejen grabar Con ustedes Para que vean Ustedes más operativos Y pues Vamos a la cosa Hasta aquí llegó El video operativo Del comandante Piox Estos dispositivos Duran de 3 a 5 horas O incluso menos Son cerca de las 2 de la noche Ya nos están pasando Muchas personas Muchos vehículos Ya lo acabamos Ya paramos el filtro Además no quiero Que se le haga aburrido Y no quise grabar De más flacos Porque van a decir Comandante Piox Lo hiciste aburrido No Lo que se puede hacer Lo más chido que se pueda Pero ya acabamos Ya nos han guardado Sus trafitamos Ya guardamos Sus soplas alcohólicos No se como se le llame Al instrumento real Pero les mando Un saludo flacos Suscribanse Nos estamos recuando Por ustedes Y pues no queda más Que decirles Que nos vemos En un próximo video Ya sabes que soy Comandante Piox Eres el buen lobato Pertenecemos a los niños Y somos el team justicia Granada Que nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video